Hola mis cincuentasticos, mirad como vengo hoy mirad como vengo bueno, 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 que me decís de esto bueno, ya os dije que en este video de Shane os iba a traer cosas espectaculares muchas cositas relacionadas con el tema del amor aunque el amor, es verdad que hay que celebrarlo todos los días pero como ya sabéis que está próximo el día de los enamorados pues siempre es un motivo pues para destacarlo con muchísima más fuerza y aquí vengo yo con este vestido que os voy a enseñar y muchísimas, muchísimas más cosas porque bueno, es un video patrocinado por Shane ellos se pusieron en contacto conmigo como hacen cada cierto tiempo y me dijeron, Mariluz, tienes que pedirte cosas relacionadas con la temática amorosa y claro, ya sabéis, pues mucho corazoncitos colores rosas, rojos en fin que no digo nada, eh que no digo nada de como vengo bueno, voy a empezar ya al grano directa hay un poquito de todo hay unas cuantas joyitas que vais a flipar con los precios hay también un par de vestidos así para celebrar por todo lo alto también hay un par de pijamitas jersecitos calzado bueno, hay un poquito de todo que os voy a enseñar y venga como son 24 cosas hay que ponerse ya al lío y hoy he hecho un esfuerzo extra y como sois un poquito vagos y os da pereza ir a mirar en la cajita de información los precios pues os voy a dejar a la vez que os enseño la prenda os voy a dejar también su precio hay que tener en cuenta que a ese precio hay que añadirle mi descuento así que fenomenal todavía os sale más baratito y bueno pues ya que llevo este vestido puesto pues vamos a empezar por él este vestido ya me lo había pedido en negro de hecho en estas fiestas os lo enseñé es precioso el vestido en negro y lo hay en más colores pero ahora para esta época pues tenía que ser un color así vibrante y pues me he pedido el color fucsia los dos me los he pedido en la misma talla lo que pasa es que este veo que o es que yo adelgazado o veo que me queda un poquito más suelto que el negro el vestido es bastante larguito queda por los gemelos más o menos luego llevo unas sombreritas también y este escote tan pronunciado que queda fabuloso este escote es pues eso para no llevar nada y ponerte unos pedazos pendientes que también os los enseñaré después pero mirad que pendientes más bonitos de corazón y esto que se lleva tanto el estraz este uy 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 que me decís bueno venga vamos a ver como me queda todo y fijaos bien porque los zapatos el bolso los pendientes todo también es de Sein voy completita de Sein bueno que os ha parecido el vestidito es precioso y como os digo tienen en varios colores os voy a enseñar ya que estamos con este outfit el bolsito con el que lo he acompañado es esta limosnera yo tenía una limosnera de estas que me la habéis visto muchísimo pero ya estaba viejecita y las entejuelas habían perdido su color entonces pues ya me quería deshacer de ella pero me daba pena es muy socorrida pues para cuando para una cena caben cositas para arreglarte me parece muy mona entonces vi esta en Sein y la he cogido y así la mía pues ya le voy a tener que decir adiós así que esta es la limosnera tan bonita también la tenéis que predominen más los negros en este caso está el negro y el plata pero también la tenéis que predominen más los negros y como veis se cierra con un imán la puedes llevar así largo o la puedes llevar así es muy bonita y luego los zapatos que yo creo que los tiene todo el mundo menos yo estos que todavía yo no los tenía y bueno digo pues nada ahora es la ocasión para pedírmelos los tenéis en varios colores están en verdes en azules en rojos en negros bueno en un montón de colores y estos zapatos ya sabéis que han sido en no va más y ya tengo yo también mis zapatos fucsias con el broche y por supuesto como os he dicho este pedazo de pendientes que los pendientes la verdad están súper económicos para lo bonitos que son esto no me digáis que no es un pedazo de pendiente esto es una verdadera joya de bonito si lo hubiera tenido yo para las fiestas pero bueno ahora lo tengo para el día de los enamorados estaré en nueva york así que ya veremos como me las apaño yo para con el frío que tiene que hacer allí que plan tengo para esa noche y lo que me tengo que llevar pero mirad que pedazo de pendiente bueno ya que estamos con el tema de accesorios y tal vi estos pendientes también en la página que tenían un precio fabuloso digo yo los voy a pedir porque seguro que a alguno de mis 50 chicas les encanta esto así que yo los tenía vistos alguna vez se lo he visto a alguna presentadora de la televisión y me habían parecido exagerados pero un puntazo me gustaba mucho es un corazón realmente pero con todos esos pinchos así bueno es espectacular así que me los voy a poner ahora pero bueno ya que me los pongo creo que me voy a poner también otro pedazo de vestido que me he pedido que es este vestido es un vestido rojo también muy 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 de amor muy de enamorados y lleva unas pequeñitas ahí no se aprecia en la foto pero lleva unos pequeñitos toques en plata que le dan un glamour impresionante la verdad es que todavía no me lo he probado me lo voy a probar ahora por primera vez y a ver que tal me queda os lo enseño primero el vestido es este este es un rojo rojo pasión también tiene un escote así cruzado también es de terciopelo cruzadito aquí recogido en un lado y abajo una buena rajita para sacar ahí la pierna y este ya que el otro me lo he combinado con los fucsias y tal me lo voy a poner con otro bolsito que también lo he pedido en Sein bueno los pendientes creo que voy a seguir con estos porque el bolso con el que lo voy a combinar es este tan bonito este bolso realmente es un fondo de armario lo tenéis también en plata pero creo que en negro es súper elegante bonito muy clásico tiene aquí dentro la cadena para colgar ay que me hago daño pues creo que me lo voy a poner este con este bolso y con unos zapatos negros así que bueno os dejo con el outfit que he confeccionado con esto bueno pues estos dos son los vestidos que me he pedido para una posible cena romántica por todo lo alto una noche una noche de pasión una noche de enamorados o bueno o para cualquier noche porque la verdad es que los vestidos son preciosos calentitos manquita larga bueno ahora lo llevo sin medias ni nada pero bueno con unas medias y yo creo que es un vestido muy bonito muy resultón y bueno no sé si se aprecia pero mirad todos los brillitos que tiene que se van conforme te vas moviendo va brillando bueno ambos vestidos me parecen todo un acierto así que ahora ya pasamos a cosas menos glamurosas por ejemplo un par de pijamitas uno de los pijamas que me he pedido ha sido este es un pijama de franela súper calentito que me tiene enamorada es calentito y también lleva motivos de corazones mirad como es la parte de arriba bueno esto es gustosísimo gustosísimo calentito además el color de los corazones me parece precioso este me lo he pedido en la talla S el pantalón es así también súper gustosito queda bastante amplio queda muy cómodo y calentito y me encanta como queda lo que me he pedido es también muy bonito pero es más fresco más ya para entre tiempo pues otoño o primavera es la talla S y también me encanta porque es negra la parte de arriba pero tiene ese corazón de cuadritos y el pantalón es todo de cuadritos del mismo cuadrito que arriba y este sí que lleva abajo puñito el otro no el otro es anchito de abajo pero este sí que lleva el puñito de abajo así que los dos pijamas me parecen monísimos bueno os diseño también esta camiseta que es una camiseta básica pero bueno tiene este punto que le da el shocker que tiene aquí delante entonces esto pues le da su gracia te la puedes poner pues una noche para salir a tomar algo la tienes también en color negro bueno en varios colores hay y es la que llevaba puesta en el vídeo anterior a este donde os enseñaba los cambios de la decoración de mi casa es el que llevaba puesto y bueno pues ahí visteis como me quedaba yo la escogí en un color granate tengo que decir que aunque es una camiseta básica y de entretiempo es bastante abrigadita y otro detalle es que yo he cogido la talla XS y de cuerpo me quedan muy bien pero la manga la verdad es que son bastante apretaditas y ahora ya me he cambiado me he puesto un poquito más sobria y llevo este vestido negro os acordáis que el otro día en un reel de Instagram y en un short de Youtube llevaba un vestido blanco que así de lanita que os gustó muchísimo y me habéis preguntado muchísimo por él es este que estáis viendo aquí es un vestido que todavía está insane por tanto os volveré a dejar el enlace porque es muy calentito más calentito que este pero tiene más o menos la forma de este con unas diferencias este es de canale lleva también el volante abajo igual que ese blanco que os comento y es menos abrigado pero bueno también me gusta para ponérmelo debajo de un abrigo bueno es un vestido que es pondo de armario porque luego tú lo complementas como en este caso que me he puesto este collar que este collar lo tendré años ahora lo he vuelto a sacar y me estáis preguntando ¿qué collar más chulo? bueno pues es un collar que anima cualquier outfit porque es la verdad es que es muy muy mira tenía que ponérmelo un poquito más hacia arriba abrochármelo un poco más apretadito porque así queda más guay y me lo he puesto con las botitas plateadas que también bueno ahora lo vais a ver que también son de sein luego con un abriguito y oye pero bueno cómoda elegante y con ese toque de plata que está tan de moda os enseño como queda la outfit ¡Gracias! Música Bueno, que os ha parecido el vestidito, que es muy mono Y luego pues tú le puedes dar otro, el rollo que quieras Ponértelo con tacones, con botitas, incluso con deportivas Bueno, es un vestido muy básico Pero bueno, me apetecía pedirlo ya que os había gustado tanto el blanco Pues igual, pero negro Y un poquito diferente lo que es el tejido Y bueno, hay que decir de las botas Las botas, literalmente, me tienen enamorada Tengo que decir que fue Luis el que las vio O sea, antes de hacer este pedido, ya Luis me había dicho Cariño, tienes en sí unas botas que te van a encantar Botas en plata, también tengo que decir que están en rosa Bueno, este año nos vamos a ver mucho en doradas, en oro rosa, en plata Pero mi favorito sin duda es el plata Creo que son divinas Además tengo que decir que son muy cómodas Que la talla corresponde Yo llevo las 6, me he pedido el 6 Y bueno, que da muchísimo juego para muchísimos outfits Son este formato de botas, sabéis que me encantan Tengo muchas, ya tengo bastantes Pero bueno, necesitaba unas platas en mi vida Y me encantan Es que son de las que más me pongo Y ahora mismo con estas estoy in love Son chulísimas No olvidéis que al precio que pone ahí Le tenéis que añadir mi código de descuento Bueno, yo ahora aprovecho para enseñaros puestos estos Que no os lo había enseñado Me he quitado el collar para que veáis en su esplendor Cómo son estos pendientes Tengo que decir que no pesan nada Que son muy llamativos Pero que tienen un puntazo, no me digáis Bueno, me encantan Estoy con accesorios Os voy a seguir enseñando cositas así Que no son ropa Por ejemplo, anillos También siguiendo con el motivo de los enamorados Este anillo Que, bueno, tiene un corazón Pero también tiene un ojo Sabéis que soy la loca de los ojos Y mirad este Y cuando veis el precio vais a flipar Es que es monísimo Y luego Venía este otro juego Que vienen 1, 2, 3, 4 4 o 5 También con un precio de risa La verdad es que toda la bisutería de Shane Está muy barata Y es que el diseño es tan moderno A ver Es lo que es No te puedes esperar grandes cosas Pero bueno Para un ratillo está bien 4 vienen aquí Mirad este Un corazón en blanquito Una estrella en color azul Una luna en un color así rosita morado Bueno, estos anillos son tan chulos Y salen tan económicos Bueno Todo corazones Todo amor Seguimos in love Me pedí otra cosita Que fue una paleta De estas de la marca Shiglam Yo no había pedido nada De maquillaje de Shane Porque la verdad es que tengo mucho Pero me apetecía Bueno, pues voy a probar una paleta Ahora que me estoy empezando a pintar Un poquito más las sombras Y había de dos colores Esta que era la Burgundy Y había otra que era Berry Entonces Esta concretamente Que he pedido yo Es esta Ya la he estrenado De hecho llevo los ojos pintados con ella Y La verdad Es que estoy contenta Trae un pincelito Pero el pincelito Se ve que lo tengo arriba en mi cuarto Y mirad como es La paletita Es muy bonita Lleva Clarito Muy clarito Casi blanco Y todos esos tonos Un poquito Unos más brillantes En fin Sabéis que Tiene muchísimo éxito Las paletitas de Shane Bueno Y el maquillaje Y todo eso Así que yo para probar Pues me he pedido esta Y la verdad es que Estoy contenta Venía dentro de esta cajita Y la cajita venía Dentro de esto O sea Viene muy protegida No viene ninguna sombra rota Ni nada Porque viene muy muy protegida Bueno para que Luis No me protestara Le pedí este cinturón Que lo necesitaba Creo que hay en más colores Hay uno así en color Crema Azul y negro Creo que hay Y él se pidió este Está muy bien Creo que valen a 4 euros Y bueno El precio está fenomenal Luego lleva muy bien acabado El final Y bueno Pues nada Un cinturón para Luis Un básico Pero que Nunca viene mal Pedí también este bolso Me encantaba este bolso Y bueno Dije Es mi momento De pedírmelo Mirad como es Estos que llevan la sola Para grande Y acolchado Aquí me encanta Tengo que decir Que he visto Que el mío Este Lo denominan Color rosa Yo Más bien que rosa Lo veo beige Pero bueno Hay otro que es beige Y sí que es verdad Que tira un poquito más A marroncito Y este tira más a rosa Pero bueno Es muy poco Yo no lo veo Mucha diferencia Y lo que sí que os digo Es que sí que hay diferencia De precio Porque este vale un precio Y el que es beige O que lo denominan beige Es más barato Entonces si os gusta Y os queréis pedir un bolso así Pues pediros el beige Que es más baratillo Y ya que es lo mismo Es muy parecido Bueno Dentro lleva Dos compartimentos Lleva también aquí Una cremallera El bolso está fenomenal Es bastante grande Cabe en un montón de cosas Se ha brocha con el imán Y bueno Y aquí tiene Aquí también viene protegido Por unos plastiquitos Y el bolso es muy bonito Está fenomenal Me encanta Este es el bolso Bueno y ahora me queda Por enseñaros Partes de arriba Dos sudaderas Que son así Muy comunes Pero que son muy buenas Y están muy calentitas Una es esta Que lleva también Un corazón Como no podía ser De otra manera Es de color blanco Son bastante amplias Yo me he pedido La talla más pequeña Pero queda grande Me queda bastante amplia Es muy calentita Ya el otro día La estrené Me la puse en mi pluma Es que es así De color plata Ahí os estoy dejando Alguna imagen Y bueno Me parece la sudadera Muy calentita La otra que me pedí Es esta Que me encantó el color Es un color así Coral Y esta todavía No me la he probado Así que ahora Os haré un outfit Con ella Otra camisa Que he pedido Bueno esta más bien Se la ha pedido Concha Que ella quería Una camisa así De corazones Negritos y rojos Y bueno Vimos esta Que es muy mona Tiene aquí Un poquito de Manguita agullonada En la manga También acaba así Agullonada Y en la hombrerita También El cuello Es así de pico Y es una blusita Muy elegante Y por último Este jersey Tan chulo Tan abrigado De corazones Bueno Me lo pedí Por el color Y es que es súper favorecedor Y como tengo Mi gorrito ese Que me he cogido Este sí que me lo voy a llevar A Nueva York Poniéndome debajo Una térmica Bien abrigadita Bien abrigadita Me lo llevo Me lo llevo Porque además Es muy apropiado Muy apropiado Por el tema del corazón Muy apropiado Por el color Y por mis gorritos Que combinan fenomenal Con esto Así que este Este jersey Me encantó Tiene los puñitos así Luego es bastante amplia La manga Y bueno Pues me lo voy a probar A ver que tal me queda Bueno pues Este ha sido El súper hot Del día de los enamorados Ay no Espera Espera Que me falta otra cosa Que esta cosa Me encantan Esos mocasines Que ganas tenía De unos mocasines así De suela gorda Que bueno De suela track Con cadena dorada Los había visto Bastante en negro Pero en blanco No los había visto mucho Y me encanta Como quedan Con los pantalones Así pesqueros Creo que quedan Súper chulísimos Y mirad Son bastante altitos Son unos zapatos Que me tienen enamorada Es un color así blanco Roto Tipo Tirando a beige Y bueno Son muy cómodos Es que Luis fue el que eligió Las botas Plata Y los zapatos Estos Fijaos Y es un moderno Espero que os haya gustado Todo a mi me encanta Todo Las sudaderas Son calentitas Amplias Son divinas Y si que tengo que decir Que el zapato Me he cogido la talla 36 Y me queda un poquito grande Me voy a tener que poner Unas plantillas Me tenía que haber cogido la 35 Así que si tenéis ahí El pie que estáis dando Uno u otro Tallan un poquito grande Entonces Me los he puesto Con unos calcetines Así claro Para que no se vean Y son muy finitos Entonces me pondré Una plantilla gorda Y a ver que tal Porque me encantan Los mocasines Son divinas Os dejo todos los links En la cajita de información Y nada Ya sabéis Para el día de los enamorados Tengo que decir Que el pedido llega Súper rápido Así que si lo pedís ahora Os va a llegar seguro A mi me ha tardado Menos de 10 días Creo que 8 días Desde que lo pedí Hasta que lo recibí Así que bueno Pues ahí os dejo todo Os mando un beso Muy fuerte Y nos vemos por aquí Lunes, miércoles y viernes En el canal De los cincuentásticos Os quiero gratis Met him on a sunny day In late July And everything turned upside down I almost lost track of time As weeks went by I couldn't get him off my mind I can't get him off my mind I can't get him off my mind